FAMOSA CANTANTANTE EXPLOTA EN LLANTO EN PLENO CONCIERTO POR CULPA DE SU EX NOVIO Video, Pull New Luego de que el año pasado el cantante de rap Mac Miller muriera de una sobredosis, evidentemente su ex novia, Ariana Grande, no ha podido superar la dolorosa pérdida, te decimos. Esto porque hace apenas unos días durante un concierto, la famosa cantante rompió en llanto mientras interpretar su más reciente éxito, Tangoo, Next. Esta canción justamente hace referencia al rapero, quien fuera el gran amor de antes de perderlo a causa de las drogas. FAMOSA CANTANTANTE EXPLOTA EN LLANTO EN PLENO CONCIERTO POR CULPA DE SU EX NOVIO Video, su exitosa canción está dedicado a todos sus ex novios, por lo que, cuando estaba cantando la canción, Ariana no pudo contenerse y delante de todos los Presente su voz se quebró y las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas, fue en esta frase donde la famosa cantante no se pudo contener más y comenzó a llorar, me gustaría poder decir, gracias Malcom porque él era un ángel. Mira el video de Ariana Grande llorando en pleno concierto La trágica muerte de Mac Miller El mundo de la música se vio sacudido el pasado 7 de septiembre de 2018 cuando se dio a conocer la muerte del rapero Mac Miller Las autoridades confirmaron oficialmente la información, las drogas terminaron con la vida del intérprete de 26 años El forense del departamento médico del condado de Los Ángeles reveló que Malcom McCormick, nombre real del artista, murió por la combinación de las drogas que había utilizado, fentalino, cocaína y etanol Famosa cantante explota en llanto en pleno concierto por culpa de su ex novio Video, quizá te interese, Ariana Grande muestra su amor al difunto Mac Miller La causa de fallecimiento fue determinada como un accidente ocasionado por la toxicidad encontrada en las sustancias Mac Miller fue encontrado sin vida en su casa ubicada en Studio City California, donde fue declarado muerto a las 11 y 51 de la mañana de la mañana Famosa cantante explota en llanto en pleno concierto por culpa de su ex novio Video, Let's Block a The... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!